Y en el fondo del lugar, sin mentir, sin avisar De noche y en soledad, siempre se le oye cantar Soy yo otra vez, vine a contarte que aún me lleva la tormenta que hace días fue Arrastrarme y empiezo a entender que es posible que esto nunca pare Mira bien estos ojos que son los mismos ojos de ayer Soy la misma que está y que después se va, sale corriendo y tira la puerta No escampa, me llevaré, mis lágrimas son mares que ya navegué Ahí está, apuntándome, mi mente asesina, quiere aniquilarme Espero el momento en que este mar sea más que sal Sal, sal, al puerto esperarme que yo llegaré En el fondo del lugar, sin mentir, sin avisar De noche y en soledad, siempre se le oye cantar Soy yo otra vez, vine a contarte que aún me lleva la tormenta que hace días fue Arrastrarme y empiezo a entender que es posible que esto nunca pare Mira bien estos ojos que son los mismos ojos de ayer Soy la misma que está y que después se va, sale corriendo y tira la puerta Arrastrarme Eso que nunca viste te vino a buscar La mala suerte no existe, así te llueva Sal, veo luz bajo la puerta, entra por las ranuras Mi casa estaba oscura, pero no me daba cuenta Hay silencio aquí afuera El ruido que no deja dormir, viene de mi cabeza Sigo volviendo allí, que me salva de mí Tengo las maletas listas, pero no me quiero ir Tengo las maletas listas, pero no me quiero ir